La banda MS sale a la defensa de Alan Ramirez. Por su parte, el vocalista ha mantenido calladito ante el problema que causó el famoso video donde estaba inhalando algo raro. Hace unos días filtraron un videoclip donde se ve a Alan consumiendo alguna sustancia ilegal. Hasta ahora, el cantante no ha dado su versión de la historia. Sin embargo, la banda salió a su defensa, igual como hizo cuando sufrió un atentado después de una presentación en el Auditorio Nacional. La oficina de representantes de la banda MS publicó un comunicado aclarando los hechos de Alan y dice así, Tristemente, en días pasados, Alan Ramirez, vocalista de la banda MS de Sergio Lizárraga, ha sido víctima de difamaciones y calumnias debido a la difusión de unas imágenes mal intencionadas. Alan es una persona sana, apegada a su familia, siempre preocupado por difundir buenos ejemplos en cuanto a ética y moral se refiere. Las imágenes difundidas forman parte de un video que se grabó durante una presentación de la banda en meses pasados. A este respecto, no hay nada que decir o aclarar porque no hay ninguna falta que perseguir. Sin embargo, lamentamos mucho los comentarios que se han generado a este respecto, pues no solo dañan la imagen de la banda, sino también a los familiares, amigos y fanáticos. Muchas gracias. Llamitas, ahora es tu turno. ¿Qué piensan de todo este bonchinche? ¿Creen que Alan dará la cara? ¿Enfrentará al público como debió hacer? En mi opinión, lo que él hizo fue algo personal. Sí es cierto que afectó la banda, pero creo lo que él hizo no fue en grupo, fue personal y por eso creo que él debió hacer frente a su problema solo y no con la banda. No se olviden de dar un like a este video y también suscríbanse al canal y comparte este video con todos sus familiares y también tus amigos. ¡Hasta pronto! Gracias por tu visita. Mantente al tanto de los chismes del día, mis nuevos chispazos y también a las reseñas de tus programas favoritas. ¡Vamos! Haz clic en estos videos en la pantalla. ¡Gracias!